Muy buenas noches, con muchísimo gusto les saludamos sus amigos, sus servidores, Sergio Cisneros Vázquez, director editorial de periódicos Zócalo Saltillo y Francisco Cuaristi Santos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de TeleSaltillo y Superchannel TeleSócalo Nocturno. Aquí les presentamos las noticias de mañana antes de dormir. Griselda, tú mataste a mi papá, hazte responsable de tu crimen y ve a la cárcel porque lo mereces. Es el clamor de Luis Mario Torres, hijo del pollero asesinado Mario Torres, a Ada Griselda, pareja de la víctima y homicida puesta en libertad tras una polémica decisión de la autoridad penal. Esta noche Luis Mario estará con nosotros para llevarle de viva voz la exigencia de justicia tras el homicidio que volcó a Saltillo en una interminable cascada de opiniones a favor y en contra. Dos pistoleros encapuchados irrumpen en una tienda de comida rápida en la colonia La Florida, al oriente de Saltillo y a punta de pistola someten a los clientes a quienes obligaron a tirarse al piso. Por razones desconocidas, los zampones lograron huir tranquilamente sin llevarse absolutamente nada. La policía llegó al lugar dos horas después, pues el sistema de emergencias 911 simplemente se cayó. La información detallada en instantes. Ángel Francisco, de apenas 15 años, vivió una auténtica pesadilla en la colonia Misión Cerritos luego de que al menos ocho hombres lo sorprendieron cuando caminaba por la calle. Lo secuestraron y lo golpearon para exigirle que pagara un vidrio que había quebrado. Sin embargo, al darse cuenta que se habían equivocado de víctima, los agresores lo abandonaron y se dieron a la fuga. Una pandilla de taxistas asola a los conductores de aplicaciones al oriente de Saltillo. César Ricardo, de 50 años y conductor de la plataforma Indriver, denunció haber sido víctima de la banda de ruleteros, quienes armados con cuchillos lo emboscaron e intentaron robar su vehículo y sus pertenencias, aunque por fortuna logró evadirlos. Tenga usted mucho cuidado. A pesar del golpe de la pandemia, avanza en Piedras Negras la reactivación económica. Este miércoles, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Claudio Mario Bres Garza encabezaron la colocación de la primera piedra de la construcción de la primera tienda de grupo Walmart en esa frontera, en la que se invertirán 200 millones de pesos y darán empleo a más de 200 personas. Francisco Liñán tendrá la información detallada. Reportan delicado de salud al sacerdote Pedro Pantoja, asesor espiritual de la Casa del Migrante de Saltillo, presuntamente víctima de COVID. El sacerdote y activista presenta la sintomatología de la enfermedad, además de que tuvo que ser auxiliado con oxigenación artificial al sufrir insuficiencia respiratoria, por lo que permanece bajo estricta vigilancia médica. Ante el rápido repunte de contagios de COVID en la región sureste, el Instituto Mexicano del Seguro Social construye una unidad de medicina temporal en el Centro Metropolitano de Saltillo, con la que se ampliará la capacidad de hospitalización de pacientes con COVID, con 38 nuevas camas, todos los pormenores en unos momentos. El mundo se acerca a la hora cero en la lucha contra la pandemia, luego de que Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar la vacuna Pfizer, por lo que en los próximos días se iniciará con la aplicación masiva del fármaco. Mientras que el presidente ruso ordenó hoy la aplicación inmediata de su vacuna, Sputnik, a toda su población. Por su parte, México también anunció la aplicación de las primeras dosis de Pfizer este mismo mes entre médicos y personal de las Fuerzas Armadas. La Universidad Autónoma de Coahuila al borde del colapso financiero en plena temporada decembrina. La máxima casa de estudios recibió un mini aumento presupuestal de apenas medio punto porcentual, además de que la eliminación de apoyos federales dejan a la universidad sin fondos para atender a sus pensionados. En el rápido paso del frente frío 17 entumió a la región sureste con temperaturas congelentes de hasta 6 grados bajo cero en la sierra de Arteaga. Y prepárese, pues esta noche una nueva onda gélida golpeará con fuerza a Coahuila disminuyendo las temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Telezócalo Nocturno. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!